...de José Tinelli, la música, y la letra de Manuel Ferradá Campos. Es un hermoso tango, a mí me gusta muchísimo. Yo sé que habrá una noche, feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te acabó de ver. Yo sé que habrá una noche, ¿en qué vendrás a mí? Y yo tendré mis labios risas, amos en mi mirada buena, y en cada vez irá mi vida, tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma, se vestirá con luz de estrellas, mi corazón será bajo un rocillo de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño, Yo sé que a la distancia, bendices mi recuerdo, que alguna vez te vencerá, cuando sufrí. Entonces la nostalgia te ha de llevar a mí, y yo tendré mis labios risas, amos en mi mirada buena, y en cada vez irá mi vida, tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma, se vestirá con luz de estrellas, y mi corazón será un amor bajo un rocillo de amor. ¡Gracias!